Hola, mi nombre es Oriana, tengo 25 años, soy influencer y creadora de contenido, vivo en Olivos, Vicente López, tengo una familia tipo, mi mamá, mi papá y mi hermano, hasta el año pasado vivía con ellos y me mudé sola hace más o menos un año, en realidad más que sola vivo con mis dos Michi Demonios, Palta, Michi Demonios es buena, y Malibu, ellas también son influencers, me encantaría poder entrar con ellas a la casa. Mi sueño desde muy chiquita es estar en la tele, me gusta mucho salir a bailar con mis amigas, soy Tim Kachengen, vibras Leonardo Messi, me gusta la electrónica, soy compradora compulsiva, me encanta irme de shopping, no puedo estar sin hacerme las uñas, eso es algo que me preocupa, no sé cómo haría adentro de la casa, soy una persona muy caprichosa, malcriada, me cuesta mucho cuando me dicen que no, no lo entiendo, no me digas que no puedo hacer algo porque yo te juro que voy y lo hago, como sea, soy adicta al celular, cuando les digo adicta es adicta a nivel 100, adicta a nivel 100 es bueno, mi mayor desafío, cómo hago 4 meses sin celular. Entraría a la casa básicamente a ser yo, no haría ningún personaje, o me amás o me odías, no hay punto medio, y creo que podría ser que muchas personas me amen, creo que tengo un montón de cosas lindas para mostrarle a la gente, siento que tengo muchísimo potencial para entrar a Gran Hermano. Listo, che. A ver. Buenas, soy Tomás y este es mi casting para Gran Hermano. ¿Es el mismo de arriba, boludo? Soy de zona norte de San Fernando, viví acá toda mi vida, tengo 19 años, en julio cumplo los 20, o sea que soy bien leonino. Soy una persona muy copada, me considero muy extrovertido, soy muy leal con los míos siempre, y por otro lado también... Es como una especie de FMK. Tengo mi carácter, obviamente soy una persona de carácter fuerte, que va de frente, que no soporta la falsedad, y la gente hipócrita no van conmigo. No soy una persona de muchos amigos porque odio la mentira, no me gusta que me mientan en ningún aspecto. Me dedico hace dos años a lo que es crear contenido full en redes sociales, aunque tengo en mente una pendiente que es estudiar medicina veterinaria, que es lo que quise toda mi vida. Pero tuve la suerte de trabajar desde mi casa, entonces es algo que dejé para más adelante. Soy vegetariano hace ya más o menos tres años, por el mismo hecho del que quiero estudiar medicina veterinaria. Tengo mucho, mucho amor por los animales, me encantan. Me encantaría tener un cerdito de mascota. Como Gallardo, Gallardo lo hizo durante diez años, querido. Y me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano porque siento que sería un personaje que aportaría muchísimo en la casa. Porque como les dije antes, soy una persona muy sincera, voy de frente siempre, siento que le aportaría mucho al programa. Quiero entrar para ganar, obviamente soy una persona muy competitiva que no le gusta perder a nada. Y antes, por ser menor de edad, no tuve la oportunidad, así que este es mi momento. Aquel próximo arranca de la siguiente manera. Soy egresado de la UCA en medicina, tengo una familia normal, pago el alquiler, pago los impuestos, estable. Soy una persona normal, no me destaco en nada, más bien tengo mis momentos y no mucho más. No hay uno que diga algo así, no hay uno que diga algo normal. Me llego con gente falsa, es espectacular como todos creen que le aportaría muchísimo al programa haciendo lo mismo. Ni en pedo se ponen a pensar que si son todos iguales nadie aporta nada, tal cual. Inclusive para un productor, a un productor le... Supongo yo si estuviese haciendo el casting, buscaría un par con este perfil, pero no todos. Para Gran Hermano, mi nombre es Agustina Dijemani, tengo casi 20 años. Les pido que den like y comenten, porfa. Buenos años, vivo en Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. La verdad es que tengo muchas ganas de entrar a Gran Hermano, tengo muchas ganas de jugar, de potenciar todo lo que soy, de mostrarme tal cual soy. La verdad es que otras ediciones quise entrar, pero era muy chica y la vez pasada vino Bad Bunny. Yo soy su fanática número uno, lo tengo tatuado, tengo todas las frases, llevo lo que me dé la gana. La soledad es su propia, la soledad es un amigo que no está. Porque siento que yo transmito eso, me encanta poder mostrar todo lo que soy. Soy una persona muy impulsiva, no me callo nada. Si tengo que ir de frente voy a ir de frente. Todos iguales, boludo. Todos iguales. Porque subí videos a TikTok porque resulta que mi familia me hace la vida imposible, mi madrastra más que nada y yo contando mi vida. No se ni sienta. Nada. Así que soy creadora. Qué generación insulsa, por Dios. Es feo igual hablar de una generación. Porque yo es algo que, yo siempre lo digo, yo pensaba que no existían chicos de 22 años que eran como yo cuando tenía 22 años. Y sin embargo, en este chat conocí un montón de chicos que son de esa generación y son chicos normales, boludos. Bueno, no normales, pibes similares o que se parecen a uno cuando era chico. Pero uno ve esto y dice, son todos los chicos iguales, son todos los chicos de una frivolidad galopante. Hay contenido en redes, estoy trabajando de eso, me encanta la música, me encanta cantar, amo poder disfrutar, ser, amo vivir. Así que me encantaría entrar a casa para poder transmitir todo lo que soy, para que conozca la persona que soy, para cerrar boca de mi familia, para ver hasta dónde puedo llegar por mérito propio. Y nada, porque siento que la casa me necesita y porque si me escribo en dos minutos, me limito. Ama vivirla, joven. Por la luz, así que nada, espero que le den mucho apoyo a este video. Muchas gracias a toda la gente que me banca. Gracias. Amo vivir. Parece una persona completamente normal, eh. Hola, mi nombre es Fran Barrera y este es mi casting para Gran Hermano 2023. El año pasado hice el casting, pero me llamaron un par de veces, pero quedé a mitad de camino, así que vamos de nuevo. Tengo 22 años, soy de Hernandarias, Entre Ríos, y hace un par de... Goncho, se parece a Goncho. ...años vivo sola en Rosario porque estudio Derecho acá. La primera vez que veo el programa tenía 15 años y supe que quería estar y sé que en algún momento voy a estar, así que acababa mi casting otra vez. Y además considero que soy una muy buena jugadora porque todo lo que predije de esta última edición terminó pasando. Una edición que estuvo muy buena, pero le faltaron, por ejemplo, una representante de la comunidad LGBT y acá estoy yo para darlo todo mi amor. Y justo dije que se parece a Goncho, no sabía. Que espero que pronto pueda caminar por esa pasarela. Me cayó de perlas. Totalmente tranquila, no exagera nada. La banco. Soy mamá. Estoy adentro. Tengo 52 años, comerciante, y quiero entrar a Ganar en Hermano si primero entra mi hija. O sea, si no me llamás a la nena, yo no voy a entrar. ¿Me llamés o no me llamés? Me cae de perlas. Va, si me llamás. ¿Qué tengo para aportar? Tengo de todo, tengo de todo. Mi forma de ser, mi amor, mi humor, mi luz, mi energía. Señora, por favor. Mis broncas, mis rabietas. Tiene sus rabietas. Y me parece que adentro de la casa debería de haber una mamá acompañando a su hija. Así que nada, estoy feliz, feliz, feliz. Y bueno, primero llamé a la nena y después, si quieren, me llaman a mí. No es hora de que vaya la nena sola, señora. Adiós. Adiós. Yo soy Camila Tawil, tengo 22 años y quiero entrar a la casa de Ganar en Hermano porque tengo el potencial que esa casa necesita. Soy súper divertida, carismática, tengo la autoestima súper alto. Uy, 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 es una ametralladora de ego. No tengo pelos en la lengua, lo que me molesta te lo digo en la cara. Siento que los problemas se pueden solucionar todos hablando de la mejor manera. Ahora, mi problema, mi único problema que tengo es que soy súper sincera, no me fumo nada, siempre para el frente. Y si algo me molesta te lo digo, si te cae bien, te cae bien y si te cae mal, te cae mal. Siento que eso es una virtud, pero a veces es un defecto también. Nada, quiero entrar a la casa de Ganar en Hermano, siento que a las personas a esa casa le va a faltar una persona gordita que les enseñe detrás de la pantalla a que se amen y se quieran tal y como son. Desde que soy chica sufrí mucho bullying, pero eso es algo que nunca me detuvo. Y hace tres años que estoy trabajando en las redes sociales, soy influencer, trabajo con mis redes sociales y disfruto y amo, amo hacer lo que hago. Desde muy chica también siempre fui a casting porque siempre me gustó la cama. ¿Sabes lo peleadora que es esta chica? Peleadora. Nada, soy una persona muy divertida, muy compañera. Siento que esa casa me va a necesitar y dije, bueno, me voy a anotar. Aparte, mis seguidores me lo comentaban, me lo mandaban por mensaje privado y me decían, cambia, anotate. Así que nada, espero que me puedan llamar, espero que puedan ver mi casting. El único problema que tengo es que no limpio, así que como vamos a hacer muchos en la casa, supongo que el resto se va a poder ocupar de eso. Cocinar, lo básico. No sé cómo voy a hacer para aguantar tantos meses sin mi celular, es con lo que me lo paso todo el día. Mi celular en la mano 24-7. Listo. Buenas, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Rocío Ayer en Gestel. Tengo 24 años, soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Dice privada de la libertad, es presta, presa. Tengo una nena de 4 años a la cual vivimos solas. Soy influencer, creadora de contenido. Hace un año y medio que vengo con las redes sociales y la verdad es que me va muy bien. Me hice conocida por mi pasado, por mi historia de vida, por cómo respondo a los hate, porque me importa poco lo que piensen sobre mí. Quiero entrar a la casa de gran hermano a ser yo. Soy una persona súper copada, transparente, buena onda. Pero cuando me enojo soy bastante loca. Me encantan las cámaras, me encanta todo lo que tenga que ver con las redes, tele, puterío. Me encanta el puterío. Hago reír muchísimo a la gente. Me da mucha cosa que esta gente no sabe dónde se mete, boludo. Esa gente que dice que ama el quilombo y ama... Lo que ama es el quilombo ajeno. No ama los problemas propios. Lo que ama es ir y pelearse y señalar. No sabe, realmente no tiene noción de dónde se están metiendo. Nadie ama meterse. Dejala tranquila, Luca. Con las contestaciones que tengo creo que se van a entretener mucho. Claro, boludo. Después se desborda a todo. Conmigo. Y nada, me encantaría entrar a la casa de gran hermano, ser yo. Que la gente me conozca. Y nada. Con un rochino pajeraso. Me tengo fe. Así que vayan a etiquetar a... No, exactamente Bernardo, eso es lo que pasa. No saben lo que se dañan con la exposición. Y cuando, una vez que sucedió, ya es tarde. Bernardo, hermano. Tienes mi Lacy. ¡No! La novia de Julián Álvarez. Y me dicen la chaqueña. Tengo 25. La chaqueña va a entrar, ya te digo. Sí o sí está adentro. Tengo cinco años y... Tenemos un héroe, se llama Julián. Y así, en la provincia del Chaco. La chaqueña se toqueteó toda la jeta. Pero fuertemente. Trabajo en las redes sociales. ¡Qué necesidad! Es una chica de 20 y pico de años, boludo. Y bueno, mi mayor fuente de ingresos... Se hizo una nueva idea. Es OnlyFans. Las chicas de mi pueblo no lo hacen. Entonces, siempre tengo que estar lidiando con los comentarios de la gente. Cosa que, claramente, no me importa. En 2021, me hice muy viral en las redes sociales por este video. ¿Feliz? Tanga, siempre tanga. No, boludo. Mira lo que quiere acá esta chica. Es un filtro. ¿Siempre entangada? Siempre entangada. Mira qué... Cuando quiero algo, saco mi arma seductora. Bueno, también dicen que doy suerte. Eso lo dejo a criterio de la gente. El partido de River. No, boludo. Es otra persona. Julián Álvarez. Sí, siempre tangada. Bueno, en fin. Creo que... Lo dice gracioso. Julián Álvarez. Julián. Le sale medio... Basile. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Creo que mucho tiempo me consideré un meme en las redes sociales. Mi mayor habilidad es que siempre descubro cuando me están mintiendo. Por eso descubrí todas las veces que me fueron infiel. Quiero ingresar a la casa de gran hermano porque tengo muchas ganas de jugar, divertirme. Y porque las chicas del interior tenemos eso diferentes. Va a entrar la... Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Sol. Tengo 20 añitos. Me dicen Marisol porque, bueno, con un ojo miro al mar, con el otro al sol. Soy tucumana y en Tucumán me conocen como la coneja. Porque, bueno, ustedes ya sabrán. Siento que re podría portar la casa porque, bueno, soy sociable, graciosa, compañera. Estuvo muy bien, ¿eh? Y, bueno, siento que puedo portar mucho la casa porque, bueno, si bien no limpio, bueno, tampoco cocino, pero se hace cebar unos mates muy ricos y me gusta mucho hacer cafés batidos, que los hago riquísimos. Ves, por ejemplo, esto es una chica de 20 años que se está metiendo en un lugar, ¿sabes la barbaridad? Igual una persona no puede no hacer cosas por miedo o por las barbaridades que puedan llegar a volver. Pero, ¿sabes lo mala que es la gente? A lo que se está exponiendo una chica está trolleando. Fui modelo. Bueno, es mi esencia ser modelo. Y, bueno, les voy a mostrar algunos de mis trabajos. Y, bueno, generalmente me hablan para modelaje así de manos. Y, bueno, eso. Esa soy yo. Y, nada. ¿Estás trolleando? Ojalá me puedan tener mucho en cuenta. Es fake. La conozco siempre en su video. Le sale igual, pero igual, boludo. Tranquilamente nos puede pasar con un chico que no sabe dónde se mete. Hola, bueno, yo me llamo Camila. La hermana. La hermana de Tiago. Hola, Shelen Denny. Tengo 28 años. Soy Demirrell Pino. Me gustaría entrar a la casa de mi hermano para tener una experiencia. Soy auténtica, divertida, jodona. Tiaíta. No me gusta la mala bribera. La novia de... Buley. Buley's Girl. Brian, Buley's Girl. Mostrame como tal cual soy. No me importa lo que la gente opinen de mí. Porque si soy gorda, flaca, no flaca. Yo me amo tal cual como soy. Me muestro como soy. Amo. Otra ñas. Otra gente se haga que se refleje en mí, se dice. Bueno, porque hay mucha gente que no se quieren y yo sinceramente soy una carita bonita. También soy tiktok. Me gusta bailar, me gusta joder, me gusta estar en familia. ¿Va a entrar? Bueno, sinceramente me gustaría vivir esa experiencia hermosa que se vio. Y bueno, mostrame como soy. Sinceramente soy lo que ven. Soy una persona que hace rear mucho a la gente. Y nada, este es mi casting de Gran Hermano. Ese gato con bota dijo, ¿te acuerdas? Para poder ver que me apoyen a ver si entro o no es. Señoras y señores, estos dos segundos que vimos me basta para saber que está completamente desquiciada. Muchos me pueden conocer como mi nombre artístico que es Kiara, ya que soy médico a las redes sociales y soy influencer. Tengo 24 años, mi sexo es no binario, me considero una chica transgénero. Sí, hace 7 años que llevo un reemplazo hormonal. El tatuaje es rarísimo. Un tratamiento de hormonas e intervenciones quirúrgicas para lograr ser la mujer que ven en pantalla. Me quiero presentar al casting de Gran Hermano porque me interesa muchísimo contar y experimentar. ¿Es el de Shagermaster? Quiero presentar mi historia de vida conjunto a la televisión. Quiero ser conocida desde muy chiquita, ya que me encanta bailar. Es verdad, se parece a Antonella, boludo. Se parece a Antonella Rocuso. Actuar y cantar. Y me gustaría dedicar toda mi vida al arte, a ser artista. Se parece a Antonella. Me considero una persona súper fuerte, súper dominante y muy extriónica. Tengo mis bajones, mis tristezas y mis cosas no tan buenas ni afortunadas por contar, ya que viví una vida bastante corta por mis 24 años, pero intensa y larga por todas las vivencias que viví. Uf, ¿se escuchó? Soy del barrio... La vivencia es que viví. Uf, ¿se escuchó? Soy del barrio Flores. Me crié acá en Barrio Flores. Soy súper de barrio. Aunque, nada, siempre me gustó como ser súper top. Capaz me ves en la calle y pensás, esta chica vive en Palermo. Pero no, yo soy de Flores. Me encantaría levantar en altas y ser representante de toda una comunidad de chicas y de chicos que se sienten que son diferentes y que luchan día a día por ser quienes son en sociedad. Si hay una palabra que me define, es la palabra resiliencia. Me la he tatuado y creo que soy una persona resiliente. Mi mamá me crió con los mejores valores y siempre me dijo, hija, la resiliencia es lo más importante que vos tenés a la hora de afrontar cualquier adversidad en la vida. Sos una leona y me encantaría participar por el premio y ser la ganadora de Gran Hermana. Me cayó bien, ¿eh? Pensé que iba a estar totalmente loca por la cara. Tiene mirada de loca, pero me cayó bien. Ah, esta es la que pelea con Milky Dolly. Una persona independiente. Me separé de mi familia cuando tenía 18. A los 17 quedé embarazada de gemelas. Al día de hoy tienen como 10 años. La verdad que no me acuerdo muy bien. Me gusta ponerle alegría a la vida. O sea, entre otras cosas también me gusta cantar. Soy cantante, hago música, me gusta bailar. Gracias, Duque. Y bueno, mi sueño es entrar a Gran Hermano para poder dejar de trabajar. Así yo puedo dedicarme a hacer lo que me gusta, a disfrutar la vida. Mientras vivo de los canjes o de las publicidades. Me gustaría después, una vez que yo salgo, leer todo lo que opinaron de mí. Porque si yo tengo que hablar de mí misma, como que yo siento que evolucionó un montón. Y que soy superior al resto, al promedio de la gente. Entonces me gustaría como tener un golpe de ego. Que la gente me bardee mucho y así darme cuenta qué es lo que estoy haciendo mal. O qué es lo que debería cambiar de mi vida, de mi existencia. Espero que me llamen Telefe. Los espero. Los espero. Hola, mi nombre es Ignacio, aunque todos me conocen como El Cardo. Tengo... El Cardo 4. 22 años, me gustan... ¡Adro! ¡Adro! Dale, Adro, poné el meme de Elio Rossi diciendo a mí me parece que Boca juega como el culo. Los cubos de Rubik, soy técnico en programación. Este realmente, y se lo digo con amor, ¿eh? Con el amor, yo les juro que he generado una relación de real cariño con ustedes que están del otro lado. Pero este es uno de ustedes, muchachos. Este es uno de ustedes. En este momento esta persona está en el chat mirando su propia reacción. Y desde el amor, ¿eh? Soy un gamer, otaku, y también soy fan de Taylor Swift, como habrán podido ver acá atrás. Sinceramente, no hay forma de describirme. Me parece que no alcanzan las palabras para definir a El Cardo, pero sí les puedo decir que soy... No alcanzan las palabras para definir a El Cardo, gente. Soy una persona con las palabras para definir a El Cardo, pero sí les puedo decir que soy una persona muy auténtica. Y sobre todo soy muy impredecible. Alcanzan las palabras para definir a El Cardo. Me conoce por ser una persona muy loca. Adro me mata, boludo. No tengo miedo a pasar vergüenza. Y me encanta llamar la atención, hacerme ver y hacer reír a los demás. Quiero entrar a la casa de gran hermano porque el momento que nací para esto es mi sueño. Soy un showman. Aunque soy muy virgo, tengo mucho carácter. Soy muy virgo, dijo El Cardo. Aunque soy muy virgo, tengo mucho carácter, mucha personalidad y mucha carisma. Y soy muy calculador y muy competitivo. Y esto... ¡Me cuente, curite, bro! ¡Soy El Cardo! Quiero usar como arma para manipular a los demás y hacerme mi lugar dentro de la casa. Me gustaría ganar el premio para poder invertirlo en un emprendimiento personal. Para así poder ayudar económicamente a mi familia. Ya que tenemos 13 mascotas aquí. ¡Hacelos verga, Cardo! Y se nos dificulta mucho el mantenimiento de las mismas. Son todas las partidas de la calle y la verdad que nos ayudaría un montón el premio. Tiene pinta de ser el fucking pretty diamond. Estoy dispuesto a dejarlo todo con tal de entrar en la casa. El estudio. El trabajo. Alejarme de la computadora. Dios, esa habitación emana por una huaca y chitos. Por una huaca y chitos. Creo que es un reto para mí. Ya que estoy muy pegado en la tecnología hoy en día. Y no sé cómo podría vivir sin ella. Y hasta me perdería un concierto de Taylor Swift. No, El Cardo es un tipazo. Si no entra El Cardo. Así que espero que lo tengan en cuenta. Este se limpia con las cortinas como nosotros. Detengan todo. Dejen pasar El Cardo. Que no se van a arrepentir. Si me dan una huaca. Tu Cardo, mamamela. De nada les prometo eso. Que no se van a arrepentir. No, Cardo. Mi favorito a Tor. Mi favorito a Tor, El Cardo. Gabriel, tengo 33 años. Soy de la ciudad de Rosario. Me encantaría poder participar de Gran Hermano. Porque siento que mi personalidad tiene bastantes variantes que son... Desquiciado el hombre. Muy jugosas para el juego. Porque por un lado soy muy extrovertido. Y me encanta estar llamando la atención. Y soy muy histriónico. Pero por el otro lado también hay una parte mía como muy reservada. Como muy difícil de descifrar. Que genera como confusión en el resto de las personas. Y eso me parece que puede ser muy interesante. A mí me encantaría estar todo el tiempo generando contenido. Teniendo en la mente muy presente. Que justamente esto es un juego. Presente. Y que del otro lado hay gente que lo que está buscando es empatizar. Divertirse. Mostrándome como realmente soy. Siento que tengo la posibilidad de poder... Quiero ser dupla con El Cardo. Dejar de sentirme como tal vez me sentía en la secundaria. Con el bullying, invisible. Que lo que yo era... Termina en llanto, ¿no? Estaba mal. Ya pon al Cardo, bro. Y poder sentir que después de tantos años la gente me reconozca. Y me valore por lo que soy. Siento que es mi mayor desafío. Y es lo que me motiva a poder participar de este casting. Ah, terrible, Leonardo. ¿Manzana quiere entrar a Gran Hermano? No, Manzana, no lo haga. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, este es mi casting para Gran Hermano. Me llamo Federico Faría, alias Vía Apple o Manzana. Como más les guste. Tengo un hijito. Se llama Morty. Eh, nada. Quería contarles algo. ¿Qué ha pasado? Con música también. Soy streamer. Quizás influencer. Trabajo con las redes sociales. Tengo 600.000 seguidores. En TikTok tengo 700.000. Eh, quería entrar en el casting de Gran Hermano. O a la casa, en realidad. Porque me considero una persona con una personalidad bastante divertida, buena. Por esa característica. Que puede llegar a gustar a la gente, por sobre todo por las carcajadas que le puede llegar a dar, o las risas, o los buenos momentos, entre todo ese tipo de cosas. También tristeza, creo yo. Más que nada, felicidad y buenos momentos. Tengo 24 años, soy de Tucumán. Quisiera representar a la provincia como buen tucumano. Así que nada, ojalá pueda entrar y pueda demostrar de qué estamos hechos en la gente del norte, ¿no? Hey, ¿qué haces con la plata? No, la plata no la quiero. Ojalá entre manzana, obviamente. Lo bancamos. Palabón. Y si se iría acá. Creo que me voy a bañar. Black and white. Porque después entro y la casa se van a dar cuenta si me baño o no. Me baño y vengo, ¿sí? A hacer el casting. Ahora sí, bañada y todo, les digo que soy Guadalupe Capalvo, tengo 22 años y vivo en San Isidro. Soy celíaca. Y si ustedes se preguntan, ¿qué hacemos con esta piba dentro de la casa? Soy celíaca. ¿Qué? Que soy celíaca, no como pan. Ok, ok, pero te tenés que presentar. Claro, por eso. Soy celíaca. ¿Estás haciendo celíaca? Quédense tranquilos porque yo no tengo problemas con el cruce. Me puedo cruzar con los hombres, con las chicas mientras tanto que seamos amigas y con las harinas mientras que no sean de trigo o las que componen la palabra TAC. Mis primos me dicen que yo puedo dar tranquilamente el pronóstico del tiempo porque total no hay que saber nada y simplemente es adivinar. Total, si llueve, llueve y si no llueve, va a haber sol. Yo me escribo por la comida, así que está el dicho que vos sos lo que comes y yo soy un piloto, un empanadero, un buzo de egresados y dos famosos. Todo eso acá, cargadito en el hombro. En mi vida cotidiana soy modelo de hija, modelo de hermana, soy influencer de mandarme cagadas y por supuesto soy tiktoker. Los chistes son muy malos. No soy de Río Negro, ciudad de 5. Por favor. No sean extremadamente maleducados. Tengo 40 años y soy influencer. Quiero entrar a la casa más famosa del mundo. Quiero que la gente me conozca como soy. Me encanta cantar, me encanta bailar, me encanta actuar. Tengo mucho para dar ahí en la casa. Me considero una persona de un carácter muy especial. Cuando hay algo que no me gusta, lo digo, con respeto. Pero soy una persona muy, muy adicta a la limpieza, digamos, que me gusta ver todo, cada cosita en su lugar, bien ordenado. El tema de la cocina que quede impecable, que la comida quede al pie de la letra. Y además soy una persona que no puede estar un día sin tomar un litro de yogur. Es una adicción que tengo y quiero encontrar al amor de mi vida ahí adentro de la casa. O sea, me encantan las cámaras, me encanta lo que es el sexo y me encantaría hacer... Ay, mi amor, me pego un cagazo. Y me encantaría hacer... Ay, mi amor, me pego un cagazo. Vení y vení a saludarme. ¿Estás fumando? Sí, vení, está en vivo. ¿Qué tiene? Me acaba de matar a Romina del infarto. A ver si olé a un olor feo. Primero en él y así en sí. ¿Qué estuviste fumando, porro? ¿En sí? ¿En algún lado? Tiene olor a... ¿A qué? Vos me estás cagando. No, tiene olor que a... Uh, no, hay una parte que tiene un olor horrible, mi amor. Perro. Me explotó una glándula del culo al perro de la amiga. ¡La Rom! Es mi gusto. Mi amor, ¿pero cómo me lo haces así para oler? ¿Viste lo que me hizo? Me hizo oler y me dice que le explotó una glándula del culo al perro de la amiga. Pero está mal, mi amor, es un asco. Mirá si me contagio algo. Me contagio algo en la ropa. Dale, de verdad. Mi amor. ¿Cómo se contagió una glándula anal? Una glándula anal de un perro, me hiciste oler. No. Pobrecito. Pobrecito la verga. ¿Estás dormido? Sí, ahí corto y voy a dormir. ¿Vas a dormir la hora? Con vos. ¿Por qué vas a... Mi amor, qué mal estuviste. Por favor. Si yo lo sufrí, vos también. Porque el amor es así. La glándula del culo, boludo. Por favor. Por favor. Qué asco. Por Dios. Ah. Ahí le doy play. Un trío ahí en la casa de Gran Hermano. Pará, Nati. Un trío ahí en la casa de Gran Hermano. Me encantaría. Así que si te gusta mi carrera en Gran Hermano, por favor, elegirme. Daría lo que fuera por estar ahí en Gran Hermano. Es mi sueño. Es mi sueño. Por favor, ténganme en cuenta. Harían lo que me pidan. La plata, el regalo no me interesa. Lo que quiero es que la gente me conozca tal como soy. Así como me ven, así como me ven, lo soy. Y no me cambiaría nada mi personalidad por estar en una casa, pero sí quiero seguir creciendo acá. Así que por favor, Gran Hermano, elegime. Espero tu llamada. Ese es el ejemplo de lo que digo. Bueno, una más y me voy a la mierda. Para esta muchacha, porque sobre todas las cosas, yo soy buena persona. Me llamo Omar, tengo 20 años, recién cumplidos y vivo con mi papá, porque mi mamá... No, a mi mamá no le pasó nada, pero no sabía en qué momento meter la parte triste del casting. Soy hija única, por lo tanto me cuesta bastante compartir. Probablemente si me decís que me comí una galletita de más, me van a dar ganas de escupirte la cara, meterme en el baño y bajarme el paquete de galletitas sola. Pará, pará. La tolerancia suele ser bastante escasa, tirando como para nula. Me cuesta mucho tener paciencia. Tuve apariciones en la tele, como este de acá, en Crónica, estuvo buenísimo. Me dedico a las redes desde que tengo más o menos 15 años. Está bien y vale. Empecé con Twitter, mi primer video viral era un video bastante desacatada, cantando Ay, qué lindo es ser soltero del Dippy, lo terminó subiendo él a su perfil. Pero bueno, nada, igual soy bastante copada. Dippy, gran palabra. Tengo muchas anécdotas por contar, seguramente termine fingiendo demencia, hablándole sola a la cámara. Y bueno, nada, en síntesis sería eso, como de copada. Te imaginarás, no tengo puesto este remerón porque me dé la gana, podría haberme puesto un top donde se me vea un poco más como suelen hacer, pero no es porque no quiera, es porque me olvidé de las tetas, la placenta de mi vieja. Me da un poco de miedo, siento que puede estar la aparición de... Hoy me voy de ruta. ...de algún compañero de la primaria que diga... Hola papá, él es mi novia. Dippy. Ella me hizo tal cosa como cuando un compañero me codió y me... El Dippy, pendejo tarado. Ya mismo le da su gorra de feria. Y le pedí que te explique detalles de la política nacional. Guanaco. Me hizo rayar el cuaderno en primer grado, yo tenía seis años. ¡Espeta, diputada! Años me levanté y le rayé toda la chomba nueva. Pero bueno, si alguno aparece diciendo que yo le hice algo, algo me habrá hecho el hijo de puta. Anto Pane. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andoriela Pane y ya no son naturales, tampoco estudio, hago... Anto, es mucho. ...only y es lo más. Bueno, quiero entrar a la casa de gran hermano Pane coma Anto para jugar constantemente. Quiero demostrar lo que es una mujer líder, auténtica, verdadera. Quiero entrar a estar con todos los hombres de la casa, manipular a todos, ganar a este gran hermano. Este gran hermano lo va a ganar si es una mujer y voy a ser yo. Quiero ser tendencia en Twitter todas, todas las noches. Quiero que hable... No, Anto, lo que pedís es terrible, te juro. Ser tendencia en Twitter todas las noches es el infierno, Anto, no lo hagas. Por favor, te juro, es horrible, lo que estás pidiendo es el infierno. ...de mí todo el día y soy el personaje perfecto. Voy a entrar a que me conozcan de verdad, mi verdadera esencia, la verdadera Anto Pane que soy yo y es lo más. Soy la más divertida, con la mejor energía, la mejor, mejor de todas. Voy a ir a poner orden en esa casa. Se va a hacer lo que yo digo en esa casa, ¿ok? Cardo, sé la mierda. Cardo, Cardo. Nada, por favor, si quieren ver diversión, polémica, quilombo todo el día, todos para arriba todo el tiempo, sí o sí me tienen que meter a mí. Así que nada, los veo sí o sí en la nueva edición de Gran Hermano. ¿Vos sabés que llegás a poner a esta chica al lado del Cardo y el Cardo hace... ...e implosiona, él mismo hace... ...muere Cardo. Le da una CV solo, pero sin nada, ¿eh? El Cardo hace sí, hace... ...esta chica lo llega a apurar sexualmente al Cardo y le dice... ...escuchame, Cardo, ¿vos sos de pajearte? Y el Cardo hace... ...amigos, voy a ajustear al Cardo. Me reí, ¿eh? La pasé de perlas. ¿Querés enterarte todos los resultados de fútbol al instante? Andá a las canchas una por una e instantáneamente cuando un equipo haga un gol vos vas a estar ahí y te vas a enterar que fue gol.